¿Cómo están? Yo soy Bel y en este nuevo tutorial vamos a aprender a crear una carpeta fantasma para redireccionar el juego hacia otro disco duro. Por ejemplo, por defecto, el SIM 2 generalmente, o cualquier SIM, se instala en la carpeta de documentos del disco local C, como vemos acá. Bueno, hay algunos computadores que tienen dos discos duros, como el caso es el mío, que es un disco sólido, ese es un disco sólido que tiene como almacenamiento, aquí ustedes ven, 120 GB, y para mí eso es perjudicial. Yo en el SIM 2 quiero instalar contenido personalizado, eso hace que se me llene muy rápido el disco donde tengo instalado el sistema. Entonces, esta vez quiero mover la carpeta de documentos hacia mi otro disco que es de 1 TB, y por lo cual vamos a hacer una entrada fantasma. ¿En qué consiste la entrada fantasma? En que al iniciar el juego, por ejemplo, acá está la carpeta default, este se creen los archivos como normalmente se hace, pero los archivos van a ir localizados en otro juego. Entonces, en el juego, o por defecto, el SIM 2 va a leer la carpeta fantasma que estará en el disco local C, pero en realidad esa carpeta es una entrada nueva hacia otro disco de respaldo donde podemos meter nuestro juego. Y qué tenemos que hacer, vamos a buscar en nuestro disco el comando CMD, que es el símbolo del sistema, y le ponemos Enter, se nos va a abrir esta ventanita. Posteriormente, vamos a colocar el siguiente comando MKLINK, que nos va a abrir este hermoso hermoso comando, esta pestañita. Luego, ponemos MKLINKJ, porque vamos a crear una unión de directorios, y por defecto vamos a colocar esto, que es user, su nombre, su nombre, su nombre, documentos, e-games, lo copiamos, y lo pegamos con CTRL-V, abrimos comillas primero, antes de copiarlo, abrimos comillas, lo copiamos, y cerramos comillas. Entonces, posteriormente, volvemos a abrir comillas esta vez, pero, vamos a mover ahora esta carpetita, vamos a hacerla desaparecer, y la vamos a mover aquí, donde yo quiero guardarla, que serían documentos. Ahora sí, tenemos nuestra carpetita aquí, entramos, y copiamos la siguiente dirección, la nueva, donde queremos hacer nuestra unión, pegamos y cerramos comillas, y le damos a Enter. Como ven, nuestra unión ya está creada. Por ende, nuestra carpeta, se crea una carpeta fantasma, que es como un acceso directo. Bueno, aquí están los Sims 2, y para que vean, que es mi juego, yo les puse algunos mods. Aquí voy a entrar a la carpeta, yo le puse algunos mods, y ven que está en mi carpeta, o sea, ya es una carpeta fantasma, pero, está en esta carpeta, en mi carpeta, aquí. Estamos en esta misma carpeta, y no, 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 es una copia, por si acaso. Y aquí están todos mis mods, entonces vamos a ver si funcionan los mods. Y como verán, aquí está mi juego, con los mods ya puestos. Aquí se ve el mod, ahí están los gráficos también. ¿Por qué tienen los mods? Porque ahí está el reflejo del agua. Y ahí, por ahí a lo lejos, se ven las lucecitas. Es un mod de luces. Y también allá, creo que, a ver, déjenme aumentar la distancia. Y también, porque está con la caballita. Ahí se va a cargar. Ah, y también está, porque está el mod del cielo. Y ahí está, mis mods. Entonces, todo esto está funcionando perfectamente. Y eso es todo el tutorial. Muchas gracias por ver. Un saludo. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.